Ya verás como tú algún día llorando Me pedirás perdón y verás como yo Aunque te siga amando, te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Y aún me apagarás ese dolor con más dolor Y cuando llegue el día al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Y así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque te vea llorando Y aunque me vea llorando Te gritaré que no A sufrir Sigue, sigue así Sigue así Burlarte de mí Mañana será mi revancha Y sabrán lo que es sufrir Sigue, sigue así Sigue así Burlarte de mí Mañana será mi revancha Y sabrán lo que es sufrir Oye mamacita Y quisiera que devolviera el tiempo Veinte años más Para volverlos a vivir contigo Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Y en el veinte años menos Y volverte a conocer De esto yo estoy seguro, y nunca lo he dudado Te veniría de nuevo como que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentar en dos, ciegos insalorados Mamarnos torneamente hasta nuestra vejez ¡Ay! Y veinte años contigo Nos volvería a vivir de amor ¿Cierto, Dani? ¡Eh! Síguelo, 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 que síguelo ¡Sigue bailando! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Por favor, vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Y tanto que yo te he rogado y tú no me oyes ¡Gorda! Por favor, no me malte, antes quiero ser feliz ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! La Cheverísima De Nelson Shibake Big Bang Regálesen un fuerte aplauso a ustedes